Estoy viendo de así que no estoy esperando el momento Mano paro de pensarte ¿Qué le voy a decir? Se me están pasando las horas Se me congelaba el cora pero Que suene una canción Más lenta Que dure un tiempo más de la cuenta Quiero visibular que no me sé tu nombre Familia, una canción más que les estaba bebiendo En esta ocasión se trata de 2.50 que hacen Mia En compañía de Tini y el señor Duque, esta es la versión Remix pero Lo que vamos a aprender en el tutorial de hoy les va a servir Para ambas versiones, tanto original Como Remix así que no se me Preocupen, como ustedes ya saben en la descripción Encuentran un enlace para que vayan A descargar totalmente gratis un archivo PDF que yo he creado para ustedes Contiene letra y también tiene los acordes Encima de cada palabra así que aprovechen Este documento que es de apoyo para ustedes Y es totalmente gratuito Como les decía, si quieren pueden ir a seguirme En Instagram, si tienen dudas, preguntas Sugerencias, si quieren pedir una canción Para que le hagan tutorial, ahí estoy Como arroba bayronmendezbm Y estoy muy pendiente de todos sus mensajes Directos, lo que me responden en historias Acuérdense además que también este viernes 16 de julio sale una nueva canción Que se llama Contigo, así que si quieren Apoyarme pues estaría genial Contar con todos ustedes, no siendo más Un me gusta al video, suscripción Al canal y nos vamos directamente A aprender 250 de mía Junto a Duki y Tini Aquí en Music Tutorials Muy bien familia, vamos a iniciar Aprendiendo el verso de la canción Que es demasiado fácil Solo vamos a marcar los acordes Así que chequea el ejemplo a continuación Y ya te explico como lo estamos tocando Ahí lo teníamos Ese tan fácil es el verso Que inicia cantando Duki Tenemos el siguiente círculo de acordes Para esta parte Vamos a iniciar con un Fa sostenido menor Es el único acorde con cejilla Que vamos a utilizar en toda la canción Luego pasamos a un Mi Que lo pongo con estos tres dedos Para que sea mucho más fácil Deslizar desde el Fa sostenido menor A ese Mi mayor Ya que ese segundo acorde De Mi Pues va a ser un acorde de paso Vamos a estar en él muy rápido Poquito tiempo Tercer acorde va a ser un Re De toda la vida Luego pasamos a un La Y terminamos de nuevo Yendo a un Mi mayor Que ahora si lo pongo con estos tres dedos Que es la forma más tradicional ¿Ok? Porque ya Pues debo volver a repetir El mismo círculo Iniciando en Fa sostenido menor Son muy importantes los tiempos Ese círculo nos va a quedar De la siguiente forma No sé si lo notaron Pero nos estamos quedando dos pulsos En todos los acordes Exceptuando el primer acorde Que es el Fa sostenido menor Aquí nos vamos a quedar Prácticamente los dos pulsos Pero antes de terminar esos dos pulsos Ese medio compás Tenemos que darle cabida A el acorde de Mi ¿Se acuerdan que el segundo acorde Les dije que era de paso? Pues tenemos que marcarlo rápido Antes de poder continuar Con el acorde de Re Un, dos, pa Tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Si lo notan Lo estoy mencionando como un pa Un, dos, pa Tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y en el resto de acordes Sí, los dos pulsos completicos El medio compás completico Sin meter absolutamente nada de más Después de este verso Pasamos directamente Al coro de la canción En el coro vamos a utilizar Únicamente cuatro acordes Eliminando el acorde de paso Eliminamos ese Mi de paso Entonces el círculo nos queda De la siguiente forma Chequealo y ya te lo explico a detalle Que suene una canción maleta Que dure un poco más de la cuenta Ahí estaba ese coro familia Como les decía Es el mismo círculo de acordes Solo que eliminando El acorde de paso ¿Vale? Nos quedaría entonces Un círculo de cuatro Que sería Fa sostenido menor Luego Re Después La Y para finalizar Mi Ahí está Ya saben Dos pulsos O medio compás En cada uno de los acordes Sin agregarle absolutamente nada más Y en la mano derecha Vamos a hacer El siguiente patrón de rasgueo Ojo Es demasiado fácil Iniciamos con un golpecito percusivo Vamos Arriba Abajo Arriba De nuevo Golpe percusito O paradita Y para finalizar Vamos a ir Arriba Y abajo Ese tan sencillo Es el patrón de rasgueo Que vamos a hacer Una sola vez En cada uno de los acordes Un solo patróncito De ese rasgueo Es suficiente Para cubrir El medio compás Que necesitamos ¿Vale? Entonces quedaría Fa sostenido menor Un patrón Cambiamos a Re Un patrón Cambiamos a La Un patrón Cambiamos a Mi Y ahora ya lo pueden hacer Más ligado Sería Fa sostenido menor Re La Y Mi Un Dos Tres Cuatro Y Un Dos Tres Cuatro Y Ahí están los dos pulsos En cada acorde ¿Ok? Un patróncito de rasgueo Y lo tenemos De esa manera tan sencilla Podríamos tocar Todos los coros de la canción E incluso cualquier chanteo Cualquier verso Que ustedes encuentren En la estructura De este tema De este remix O ya sea también La canción original Pueden ustedes Obviamente agregar Más rasgueos Agregarle arpegios O lo que ustedes quieran A ese círculo de acordes Que ya hemos conocido Ese círculo de cuatro Es el círculo principal Para el resto De la canción Así que Pueden agregar por ejemplo Un rasgueo súper sencillo Y básico Para los chanteos Como el siguiente Rasgueo Más sencillo Que ese No hay Ese es el básico De reggaetón Solamente estamos haciendo Paradita O golpecito percusivo Luego arriba Paradita de nuevo Y abajo Ok entonces sería Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Una vez el patrón también En cada acorde Y ya lo tenemos Y le pueden dar Un poquito de ritmo Genial familia Hasta aquí sería El tutorial del día de hoy Ahí están los acordes Unas opciones de rasgueo Ejecución Básicas Para que ustedes puedan Ya adaptar Todo lo que les he traído En este tutorial A su estilo Y hacer una Muy buena versión De este tema Espero que les haya gustado Muchísimo Que no vayan a tacañar El me gusta Dejenle la manito arriba Y además la suscripción Al canal Dándole al botoncito rojo Ya saben A la campanita Para que Youtube les notifique Y no se pierda Nuevo contenido De este mismo tipo Si es que Les pareció Chévere este video Pueden seguirme también En Instagram Donde aparezco Como Arroba Bayron Méndez BM Por allá vamos a estar Muchísimos más en contacto A través de historias A través de mensajes directos Siempre estoy muy muy pendiente Y ya saben que viene El lanzamiento De una nueva canción Así que espero Todo su apoyo Por allá en Instagram Van a haber sorteos Todo este mes Creo que voy a hacer Dos sorteos Así que estén muy muy pendientes De mis redes personales Y de esa nueva canción Que se llama Contigo No sería más Un beso enorme Un abrazo Donde quiera carajo Que ustedes estén Se me cuidan Chao Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo ella se muere Porque nuestro cuerpo se rosa Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola Y cuando ya no me encuentran